¿Qué fue? Sí, Gaby. ¿Cómo estás, Gaby? Vaya, vaya, vaya. Un teatro, a venir un atleta teatro, ¿no? Sí, feliz de esta obra, que bueno, ya la vi. Es divertidísima, me encanta. Entonces, nos invitaron para apadrinarla haciendo presentaciones, entonces estoy muy emocionada. Oye, Gaby, ¿y te das a mí en ese tiempo libre? Ficó mucho trabajo, este año también nos paró. Pues mira, este año acaba de empezar, y este año, lo que va de este año, va de vacaciones. Pero ya vamos a empezar otra vez. Regresamos con otra temporada, con la temporada 10 de Me Caigo. Entonces, pues ya, vamos a disfrutar lo que queda de vacación y a trabajar. ¿Están grabando o apenas van a grabar? No, apenas vamos a empezar a grabar. Oye, ya hablando de caídas, cuando se... ¡Ay, vaya! ¡Justo cuéntame! Justamente cómo se cuidan, porque luego el cuarto ese que se mueve sí es... ¡Ay, es divertido! Fíjate que es mi juego favorito, pero bueno, sí ha habido accidentes. Obviamente tratamos de, ya sabes, ponernos rodilleras y la protección que podemos, pero pues sí, de repente te das unos cates. Hubo una vez que yo me pegué en la cabeza, ya sabes, que me quedé así como viendo pajaritos, y fue como de, ¿me acabo de caer o me paro? No, no, me paro. Como que es tan divertido que todos, ya cuando acaba el programa, dicen, ¡Ay, sí me dolió! Pero mientras, pero mientras lo estamos haciendo, ¿no? Muchas veces los golpes no salen inmediatamente, ¿no? Sí, como a los, como a los tres días dices, ¡Ay, qué bonito moretón! Ya sé de dónde lo saqué. Ay, pero... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! No, ya estaba alocada. No, no le voy a echar la culpa al programa. Oye, amiga, ¿y el amor cómo va? Muy bien, muy feliz. Allí está mi hombre por allá, muy feliz. Este, ya vamos por seis años. Entonces, pues, muy tranquilos, muy contentos. ¿Cómo ha sido esos seis años, Rabin? ¡Ay, de mucha paz! ¡En serio! No, 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 no. Ahora sí, de mucha paz, mucha tranquilidad, muchos momentos bonitos, cero pleitos, mucho amor, la verdad. ¿Cómo estás logrando esto, Rabin? Porque no es fácil. Y ya venías una experiencia donde sé... Pues, yo creo que ya es la edad. Yo creo que cuando encuentras un amor así, ya no tan joven, ya cuando eres más maduro, has pasado, como dices, muchas experiencias. Entonces, pues, ya sabes qué quieres, ya sabes qué no, ya sabes qué tipo de conflictos... O sea, como qué batallas pelear y cuáles no, ¿no? ¿Te acasarías con un amor? ¿Ya pa' qué? ¿Ya pa' qué? ¿Por qué decir que te quito mal? Por el vestido, ¿no? Exacto, el vestido y la fiesta, pero... La gema. ¿Cómo me dices que no regreses al anillo? ¿Se vio inteligente o no regreses al nivel? Ah, no, yo no sé, yo no tengo anillos. No, ya dijo en su canción que hasta la piedra era falsa. Vaya, vaya, de lo que uno se entera. Perfecto, pues muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Y a tu marido. Mi marido está por allá. ¿Así? ¿Así? ¿Y si es muy tenido? Sí, sí. Si le pones una cámara. Ah, ¿solo con la cámara? Solo con la cámara, sí, en la vida. Gracias, Gaby. Gaby, me van a dar unas cuantas fotos. ¿Cómo puedes? Ahí. Ahí. Bueno, pues sí. Sí.